En eso no, en eso no, aquí repito para que no se vaya a malinterpretar, ya no se va a espiar a nadie, ya no van a estar escuchando teléfonos y ya se van a poder hablar de todo a mi teléfono, no van a tener necesidad de prender el radio, en todas esas prácticas de que guarda el celular, porque es un micrófono, mételo ahí en el, ¿cómo se llama? El contrato de microondas, mientras hablamos, todos vamos a poder hablar sin ningún problema, ya no van a sonorizar, en libertad plena no va a suceder lo que por años se padeció, sobre todo los que estábamos en la oposición, que teníamos siempre que estar enfrentando el espionaje de gobernación. Eso se va a terminar, porque va a haber su sistema nacional de inteligencia, que no de espionaje de inteligencia, para garantizar la paz y la tranquilidad. Es decir, van a combate a la delincuencia, pero no por propósitos políticos. Entonces, va a depender este sistema de la próxima Secretaría de Seguridad.